querer es poder cualquiera puede aprender a dibujar o ya se trae o sea la pregunta es el dibujante nace o se hace yo sé que a la mayoría no más bien a todos yo creo que a todos los que nos dedicamos al dibujo oa la pintura oa la ilustración a la caricatura la historieta cualquiera de esas disciplinas sé que nos han preguntado si el dibujante o pintor nace o se hace yo siempre que me lo han preguntado sobre todo antes yo siempre solía responder que cualquiera puede aprender y a veces creo que casi siempre sigo respondiendo lo mismo sin embargo en esta ocasión quiero referirme a ese punto de vista de los que creen que no es así nada más como que si tú quieres puedes aprender si le si le echas ganas si le dedicas tiempo si de verdad tienes muchos deseos puedes lograrlo y es que algún amigo me decía oye es que no es de querer sino de poder no es de que cualquiera puede así si fuera nomás de querer entonces todos podríamos hacer de todo y alguien por ahí diría pues sí es que todos podríamos hacer lo que quisiéramos y es que ahí está el asunto o sea realmente se puede realmente todo mundo puede hacer lo que quiera tú que estás viendo esto no sé qué te guste hacer pero crees que podrías realmente hacer todo cualquier cosa que tú quieras podrías realmente dedicarte o llegar a tener una técnica muy perfeccionada en cualquier cosa es que se dice fácil no pero realmente podríamos alcanzar un buen nivel en cualquier cosa imagínate voy a suponer que tú no cantas que no tienes facilidad para cantar podrías llegar a cantar como el mejor cantante el que se te ocurra que digas este es el mejor cantante tú podrías llegar a cantar como él o ella si le pones todo tu empeño podrías llegar a ese nivel y lo digo no no así como como negando o como yo emitiendo un punto de vista sino de verdad como una pregunta tú crees que podrías crees que podrías realmente ser como esa persona en una reunión en cierta reunión alguna vez una persona dijo pues yo no dibujo pero podría aprender dice él alguien le preguntó como en cuánto tiempo aprenderías como en cuánto tiempo crees que aprenderías y dice él es cuánto tiempo me puede llevar tal vez un mes tal vez dos meses uno de los dibujantes que estaba ahí presente se rió y el otro se enojó porque dice o sea este tipo está minimizando lo que hacemos nosotros y cree que que cualquiera puede así de fácil aprender a dibujar y es que pues se podría aprender pero a qué nivel o sea pues si cualquiera dibuja hay quien dice no pues cualquiera dibuja si cualquiera dibuja pero no se trata de dibujar se trata de dibujar bien igual dices no pues cualquiera cualquiera canta si cualquiera canta pero cantar no quiere decir cantar bien estamos hablando de que si podríamos realmente llegar a tener un buen nivel en algo que queremos hacer y que tal vez no creemos estar dotados para ello y es que se necesita estar dotado o sea necesitamos que ya dios o la vida o no sé la 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 el destino o quien tú quieras nos haya dotado nos haya dado ese regalo un regalo especial porque eso significa un don hay gente que dice es un don o cualquiera lo puede hacer entonces a eso me refiero se necesita tener un don para por ejemplo para ser dibujante o cualquiera que diga yo me voy a poner no sé de una manera muy especial dedicarle tiempo y voy a lograr ser el mejor dibujante así será o sea es es así así funciona esto cualquiera puede cualquiera puede lograr un buen nivel cualquiera puede llegar a ser como no sé no se piensa en el mejor dibujante o pintor que tú que tú consideres podría cualquiera o estamos limitados porque si pensamos que esto es un don entonces quiere decir que no cualquiera puede a pesar de que se esfuerce tal vez no cualquiera puede llegar a ser un buen dibujante y eso va en contra de lo que a veces decimos no querer es poder si quieres lo puedes lograr pero es así o es de dones es de regalo de estar dotado para ciertas cosas y es que no nos gusta mucho a veces pensar eso no a veces somos muy idealistas y queremos creer que de verdad podemos lograr lo que sea lo que nos propongamos pero aquí es esa es la pregunta y es una pregunta que cuya respuesta yo no tengo totalmente tal vez yo tenga un punto de vista pero no lo voy a externar aquí porque de eso se trata de hacer la pregunta que piensas tú que querer es poder cualquiera puede hacer lo que quiera cualquiera puede llegar a ser un gran maestro en las artes en algún arte que le agrade o es un don o es estar dotado necesitamos estar dotados y aquí yo voy a poner un ejemplo imagínate que tú quieres ser luchador de lucha libre si tú mides dos metros si tienes una constitución física fuerte y unos huesos así gruesos fuertes pues sí sí puedes no aunque tampoco es sólo de de constitución no es sólo ser fuerte también se tienen que tener ciertas habilidades no pero digamos que dices pues sí por qué no por qué no podría yo llegar a ser un buen luchador de lucha libre pero imagínate que en vez de tener una buena estatura eres una persona que nació físicamente muy limitada podrías llegar a ser un gran luchador y si yo sé que hay luchadores que son muy bajitos o muy delgados o lo que quieras y están ahí enfrentándose en el cuadrilátero con con luchadores que son gigantescos y fortísimos pero creo que no sé bueno habría que ver hasta qué punto hasta qué punto puede llegar a ser o puede podemos estar limitados o no esa es la pregunta ahora imagínate que tú quieres ser un cantante para ser un cantante debes tener o bueno vamos a decir un cantante de ópera tal vez tienes que tener cierta capacidad en tus pulmones o en tu caja torácica o no sé que tus cuerdas bucales estén bien qué pasaría si físicamente porque Dios o la vida o el destino quisieron limitarte podrías llegar a igualar a tu cantante favorito al que tú crees que es fenomenal haciendo lo que hace cantando podrías igualarlo ahora hay ciertos instrumentos musicales para los que se necesita tener unos dedos muy largos por ejemplo para poder tocar esos instrumentos si tú naciste con unos dedos muy pequeños yo yo sé que hay gente que te dice sabes que es que no puedes no vas a poder mejor de verdad de enfócate en otra cosa aquí no vas a poder no se puede no es de qué no es de que quieras o no quieras es de que no se puede porque no tienes el largo de los dedos que se necesita y es que eso se oye muy feo no porque dices no es que querer es poder o si tenemos ciertas limitantes o si necesitamos estar dotados si necesitamos traer un don ahí está ahí está ahí está la pregunta o sea no es nomás de decir porque siempre nos gusta decir que todo se puede y yo no digo que no sea cierto yo solo pregunto si todo se puede todo se puede o si estamos limitados por algunas cosas por algunos factores no sé a mí a mí me gustaría escuchar bueno tal vez no escuchar pero leer las opiniones de otros no porque uno puede tener un punto de vista pero otras personas te hacen ver de pronto algo que tú no habías considerado y es que las preguntas que yo estaba haciendo o los ejemplos que estaba poniendo podríamos trasladarlo a otras cosas a otras áreas a otras especialidades o a otras disciplinas se puede o sea no sé tú piensa en lo que más te gusta realmente puedes a mí se me ocurren varios ejemplos de los deportes no que no 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 todos tenemos nosotros estamos dotados de cierta estatura de ciertas características para hacer las cosas para hacer las cosas entonces es ahí donde decimos pues a lo mejor no es de querer no no es de querer sino de poder así que bueno no sé no sé yo 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 quiero pensar que si todo se puede pero también si queremos cuestionar eso podemos poner infinidad de ejemplos no a ver por qué creemos que en realidad no se puede estar él no se puede contra el sí se puede y el decir si se puede pero no vaya a ser que en algún momento choquemos contra la realidad además cuál es la realidad no cuál es la realidad es que ahí nos metemos en otras cuestiones cuál es la realidad la realidad la creamos a partir de lo que creemos no sé es pienso que es una una cuestión un poquito ingrata un poquito ingrata porque podemos caer fácilmente en el en la negatividad en el pesimismo o podemos montarnos en en así que en la idea no este empecinarnos en que sí se puede será una cuestión de puntos de vista o es algo objetivo no sé yo yo pienso que de verdad algunas personas que dicen yo sé dibujar o yo puedo dibujar yo he escuchado muchas expresión no de eso de es que yo sé dibujar yo ya sé dibujar yo ya nada más necesito perfeccionar me y a veces esa gente que dice yo ya sé dibujar no sabe tiene cierta habilidad pero no sabe dibujar es muy diferente saber dibujar es tener ya un método y saber tener ciertos conocimientos no es sólo tener habilidad pero tal vez el tener a esa habilidad ya indica que tienes ciertos dones o ciertas ya estás dotado de ciertas habilidades no y a lo mejor ya nada más es de que aprendas algunas cosas de perfecciones vamos vamos no sé cada quien puede tener su opinión muy diferente yo tengo la mía pero de pronto de pronto no es tan sólida porque a veces pienso una cosa y de pronto ahí hay algunas situaciones que me hacen pensar lo contrario entonces yo nada más lo dejo ahí en el aire esa pregunta el dibujante nace o se hace te agradezco la atención yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!